Gracias a la ganga, Amy Winehouse Yo me llamo Amy Winehouse I tell your boyfriend, next time he around To buy his own win, and the women I sit down I wake up, baby, will give me some more win I pray that he'll leave you to live in my trunk Well, you smoke up, my women Yeah, I got to talk to women So I can't get my wine in Yu-Gi-Oh Oh, my, oh, man, so well, would you love That you got to make it, cause I got to make nothing Because if I ever belong I want to help myself, it's more of my Hong Kong It's gonna be out of ten There's more than anything Do you think it's all I can't get my wine in Yu-Gi-Oh Oh, my, oh, my, oh, my, oh, my, oh y 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 muchas gracias Amy Winehouse guau wow decida el cariño en el público presente qué espectáculo Carol Novoa Así todos que impresionante o sea si hagamos un tributo a Amy Winehouse contigo mañana llenamos estadios, es increíble entonces ahí es donde yo pienso que así como algo tuvo la madre de Jinsome con Jinsome algo debe haber tenido el padre de yo estaba pensando lo mismo el padre de Amy con alguna persona con tu madre porque es impresionante tu parecido y cuando yo lo he dicho antes con otros participantes pero cuando piensas que no nos va a dar más porque ya eres fabulosa sales con este baile más, todavía más parecido cada vez nos entregas un espectáculo maravilloso me encanta tu trabajo Amy eres una de mis favoritas, de verdad pulgar arriba de Karol Novoa vámonos a una pausa comercial volvemos con más de Yo Me Llamo señores yo me llamo yo me llamo yo me llamo yo me llamo